Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el español oriundo de Oviedo de Asturias, o sea, Fernando Alonso, sorprende con la presentación de su nuevo casco especial para el siguiente Gran Premio de Gran Bretaña, Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, su equipo oficial, Aston Martin, develó el nuevo diseño de casco para el piloto asturiano, junto con uno de los patrocinadores del equipo con cuartel general domicilado en Silverstone. Bueno, en la misma ciudad donde se encuentra el circuito del mismo nombre que está como la sede oficial de la versión 2024 de Gran Premio de Gran Bretaña, Fórmula 1. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el equipo Aston Martin presentó en redes sociales el casco especial que usará el piloto asturiano Fernando Alonso para este siguiente Gran Premio de Gran Bretaña. Y bueno, como es habitual y con motivo de la competencia local del equipo con cuartel general domicilado en Silverstone, el piloto asturiano usará un casco singular para la ocasión. En este caso, la marca de vestuario masculino Vos, que patrocina al conjunto con cuartel central domicilado en Silverstone, o sea, Aston Martin, decidió crear un diseño rompedor muy diferente a lo que llevó hasta ahora el español oriundo de Oviedo Asturias. Y bueno, se trata de un concepto muy en la línea de esta marca, mezclando un color marrón y la parte trasera, junto con una parte delantera con tonos grises y el monograma de la marca resaltado. Y bueno, lo más destacado fue el anuncio a través de las redes sociales, apostando por un video bastante moderno junto a la inteligencia artificial que colocaron en el centro de Londres. Es un autobús, un bus rojo de dos pisos característico de esta ciudad, sobre el que se encuentra el casco que va a llevar el piloto asturiano a cada giganteca. Y bueno, una presentación de lo más original y bueno, acá pueden ver precisamente a este autobús de Londres de dos pisos llevando este casco gigante. Y bueno, luego de varias citas y mostrar su mejor versión, el conjunto verde tiene la esperanza de dar un gran cambio allí, aprovechando el impulso de sus fanáticos locales. Además, no es la primera vez que destacan en Silverstone, que destaca a Silverstone como una de las competencias claves de la temporada a la que esperan grandes cosas. Y bueno, allí el piloto asturiano Fernando Alonso espera dar un gran paso adelante luego de una carrera, luego de una competencia en Austria, de lo más desesperanzadora. Al igual que el canadiense Landstroll y donde vieron bastante lejos la batalla entre el británico Lando Norris y el holandés Max Verstappen. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.